La tecnología que hay disponible para la impresión de billetes no está al alcance de ningún impresor comercial, ni siquiera un impresor honesto. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar entre un billete falso y un billete auténtico diferencias. ¿Y cuáles son esas diferencias en la actualidad, las más resaltantes? Correcto. Lo primero, todas esas falsificaciones son detectables. Todas están impresas en papel bond. Por lo tanto, esa es la primera gran diferencia. El billete genuino es de algodón puro. El papel empleado es muy resistente en nuestros billetes. En la falsificación, no. Esa es la primera gran diferencia. Luego, en las... Uno podría detectarlo solo con tocarlo, darse la... Así es. La campaña que estamos se denomina toque mirigire. Tocar el papel, mirar la marca de agua que está ubicada en esta zona. Acá tengo una imagen, por ejemplo, si podemos verla acá. La marca de agua en los billetes auténticos reproduce el personaje, una silueta personalizada para cada denominación y el valor en números. Podemos ver que tiene muchas tonalidades. Ya que tenemos una impresa... Desde el billete falso. Sí, el falsificador la imprime. Por lo tanto, va a carecer de esa riqueza tonal. Además, no tienen todos los detalles, ¿verdad? Así es. Los ojos no se ven definidos, ¿no? La boca... Así es. Inclusive, si tú agarras un billete falso y lo colocas de manera tangencial hacia una fuente de luz, en la gran mayoría de falsificaciones aparece la marca de agua. O por el anverso o por el reverso, porque el falsificador la imprime. En un billete genuino no aparece la marca de agua en esta posición. Entonces, son defectos que van teniendo o que tienen las falsificaciones. Eso es en el mire, mire la marca de agua. Pero también vemos que muchos comercios utilizan lámparas de luz ultravioleta para detectar los billetes falsificados. Cuando yo coloco un billete auténtico bajo la luz ultravioleta, voy a ver esta imagen. Esta es la zona de la marca de agua. Podemos ver que no pasa nada, que no se ve nada. Miren acá, en un billete falso. Si yo coloco una falsificación bajo una lámpara de luz ultravioleta, aparece el personaje, aparece el libro o el valor en números por el anverso o por el reverso. Si a la hora de poner mi billete bajo esa lámpara de luz aparece, lo que acabamos de ver es una falsificación. Y además se aprecian, si lo puede volver a mostrar, estas fibras que son especiales, que también cambian de color con este tipo de luz. Por cierto, nuestros billetes tienen fibrillas florecentes bajo la luz ultravioleta de color rojo y azul. En estas falsificaciones no las reproduce. Entonces, eso estábamos viendo en el mire. Pero nos faltó otro detalle. Nosotros podemos estar viendo la marca de agua, que está acá, pero a la vez podemos ver en la esquina superior izquierda un número incompleto. Por el anverso vemos esta figura, vamos a voltear de acá, y por el reverso esta otra. ¿Qué sucede cuando yo coloco mi billete al trasluz? Ambas imágenes del anverso y el reverso van a encajar perfectamente. Deben coincidir. Sí. En muchas falsificaciones no coinciden. Acá tengo, vamos a ver si la cámara podría enfocar, acá tengo una falsificación. Podemos ver acá, vamos a ver si se puede ver de cerca, que el número, el registro, ahí está, se ve clarito, no encaja. Es como que se superpone la que está adelante con la que está atrás. Perfecto. En la mayoría de las falsificaciones no hay un buen encaje. Entonces, cuando yo pongo mi billete al trasluz y veo que no encaja, estoy frente a una falsificación. Eso es en el mire. Y lo último es el gire. Giramos el billete para ver la tinta que cambia de color que está ubicada en esta zona. Voy a colocar el billete en esta posición. En los billetes de 100, por ejemplo, cambia de verde a azul. Podemos ver, cuando yo giro el billete, que hay un haz de luz verde brillante que recorre el valor en números. Ya, con una línea, ¿no? Que recorre todo el número. Efectivamente. En los billetes falsos... No, el falsificador, ¿qué hace? Le echa una tinta verde brillante y va a brillar, pero no va a haber ni cambio de color ni ese haz de luz que recorre el valor en números. Y para terminar, con el gire, por favor, acá podemos enfocar, hay un hilo con imágenes en movimiento. Ah, exacto. Yo giro y los peces se mueven. Acá tengo una falsificación que voy a mostrar. Vamos a enfocar acá el hilo. Es un plástico que simplemente brilla con la luz, no hay movimiento. La idea es que todos nosotros revisemos nuestros billetes. Que nos tome tiempo. Mira, ¿cuánto nos toma revisar un billete? Seis o siete segundos. El toque mire y gire que te comentaba. Yo recibo el billete, toco, miro y giro. Con eso, ¿qué he hecho? Primero, he revisado el papel. Segundo, la marca de agua. Tercero, el número que se completa. Cuatro, la tinta que cambia el color. Y cinco, el hilo con imágenes en movimiento. Estoy viendo cinco elementos de seguridad en seis segundos. La recomendación es esa, es ver varios elementos de seguridad. Porque a veces el falsificador trata de imitar alguno. Entonces, hay personas que solo ven un elemento de seguridad y se confían. La idea es ver todos los elementos o esos cinco elementos de seguridad del billete para no ser sorprendidos con las falsificaciones. Hay una técnica adicional que usted nos mostró antes de empezar la entrevista que también podría ayudarnos a detectar los billetes verdaderos y falsos. Funciona, la técnica de lápiz le dice la gente, por ejemplo, la marca de agua está formada por diferentes densidades de algodón. Entonces, yo coloco un billete sobre una superficie plana, agarro un papel bomb y con un carboncillo, paso. Y la imagen se revela. Ahí aparece la marca de agua. Entonces, voy a hacer la prueba con una falsificación que tengo acá también. ¿Y no hay nada? Absolutamente nada. Entonces, es una prueba que pueden hacer, por ejemplo, un comerciante que tiene mucha duda sobre la autenticidad de un billete y la puede hacer. Ahora, esta prueba funciona con el billete nuevo o con el billete usado. Antiguo, usado. Por más usado que esté el billete, si yo le paso el lápiz, va a aparecer la figura de la marca. Claro, porque a veces eso también puede confundir al usuario, ¿no? Porque a veces ve un billete muy nuevo y también le entra desconfianza. A veces se prefiere recibir el billete que está un poco viejito porque siente que ya está en circulación bastante tiempo y de repente es más seguro que sea verdadero que el nuevo. Lo que sucede es que los billetes falsos no duran mucho tiempo en la circulación. Se deterioran rápidamente. Entonces, algunas personas prefieren un billete usado porque la textura de ese billete usado se parece ya más al algodón, ¿correcto? Sin embargo, los elementos de seguridad de nuestros billetes se pueden ver en el billete nuevo o en el billete muy, muy usado. Si una persona ha recibido un billete falso, una moneda falsa que también podría ocurrir, ¿qué debe hacer? Bueno, lo primero, voy a empezar con lo que no debe hacer. No debe intentar ponerlo en circulación. Porque a veces da cólera, pues, no dice, bueno, pues, también en el cambio me han hecho la jugada, no quiero perder, ya veré dónde lo paso. Lo paso en el taxi, lo paso en la máquina, en el teléfono, en la máquina de comida, ¿no? Es un delito, entiendo. O sea, una vez que yo recibo un billete... Es importante, es un delito. Y yo ya sé que es falso, el Código Penal castiga a aquellas personas que intentan pasar una falsificación a sabiendas de su falsedad. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Ya perdimos, interioricemos eso y entreguemos el billete o la moneda falsa a cualquier entidad de sistema financiero. Puede ser un banco, puede ser una caja. Ellos lo que van a hacer es entregarle a la persona una constancia de retención y van a remitir después esos billetes falsos al Banco Central de Reserva. Esa constancia de retención, por si acaso, para los usuarios no es que los estén fichando, no entran a ninguna relación de persona sospechosa, ni mucho menos. Simplemente es una constancia para que ellos tengan y una acreditación de que su billete falso está llegando al Banco Central. Es importante hacer esto porque algunas personas lo pueden destruir también porque, bueno, no quieren continuar con la cadena del delito. Pero el banco hace un trabajo especial con estos billetes falsos, que es analizarlo. Nosotros analizamos las falsificaciones permanentemente y después de eso lo que hacemos es ir mejorando nuestros billetes. Hemos visto que cada vez que emitimos billetes hay alguna diferencia con respecto a la anterior porque es parte de nuestra labor incorporar nuevos desarrollos para facilitarle a la población la autenticación. Ahora, hemos visto todos estos sistemas para poder detectar los billetes falsos. Pero, ¿qué pasa en el caso de las personas invidentes, por ejemplo? ¿Cómo ellos podrían, ellos pueden tocar el billete pero no lo van a poder girar ni mirar? Así es. Ellos pueden tocar el billete y pueden sentir el tacto. Ellos tienen el tacto muchísimo más desarrollado que el nuestro. Ahora, nuestros billetes tienen registros para invidentes. Si vemos acá en la parte superior hay cuatro cuadraditos. En el billete de 200 hay 5, en el de 53, en el de 22 y en el de 10, 1. Ellos por el tacto pueden contar esos cuadraditos y saber qué denominación tienen en sus manos. Obviamente hay elementos de seguridad que no va a poder distinguir, pero por lo pronto puede, por el tacto, darse cuenta de la autenticidad del papel. No creo que haya nadie tan desarmado como para tratar de la manera. A veces hay, pero de todas maneras es bueno conocer esta información. Y la gente que necesite saber con detalle a dónde puede recurrir para encontrar todos estos... Correcto. Primero, en la página web del Banco Central, www.bsrp.gov.pe, tenemos información de todos los elementos de seguridad de nuestros billetes. Tenemos videos del toque mirigire y de todos los elementos de seguridad.